Hola, soy Erigipo, Erigipo.com y hoy te voy a hablar de una cosa que hace muchísimo tiempo que me piden, es cómo configurar tu cámara Olympus para ver las luces altas y las sombras en tiempo real. ¡Empezamos! Te recuerdo en mi sitio web Erigipo.com tengo también curso de fotografía en vídeo en erigipo.com barra cursos online y si tiene cualquier pregunta me puede hacer una pregunta en comentario o mandarme un email a info arroba erigipo.com entonces lo primero que tiene que hacer es pensar que las Olympus te permiten configurar por separado la pantalla del visor significa que como tú lo vas a ver hay que configurar ambas cosas el visor para ver una cosa y la pantalla para ver otra si quieres ver lo mismo de configurar de igual manera si quieres ver de forma diferente pues configurar como tú quieras vale yo te lo enseño en una omd e5 mark 2 pero yo he probado con la pen f he probado con la omd 1 mark 2 y se configuran de la misma forma si la tuya es un poco diferente buscas a lo mejor está colocado en otra en otra parte del menú pero la filosofía es exactamente la misma vale empezó y te enseño ahora en pantalla como ves ahora tengo una exposición desde la pantalla hay un poco de reflejo de mi teléfono grabando pero mira si yo giro la rueda de velocidad está sobreexpuesto y me lo indica en naranja si al contrario tocó la velocidad pero si fuera la apertura sería lo mismo como ves apertura por otro sentido o que se entra un quemado me lo avisa no y si al contrario estoy sub expuesto como ves entra aquí lo ves ahí lo ves me entra una luz azul sobre expuesto naranja naranja sube expuesto azul bueno lo primero es que tiene que configurar por separado lo que es el visor de lo que es la pantalla en cuenta que en las olympus puede tener la misma información en ambos o por separado tiene información distinta en pantalla que en el visor por eso se tiene que configurar por separado lo primero que tienes que hacer es cambiar el sistema de medición entonces la medición ya no se puede hacer puntual ni nada tiene que medir toda la pantalla para eso se tuviera menú y vas a ir a la sección e allí vas a bajar y aquí es muy importante que tenga el primero el segundo ya el primero seleccionado vale una vez tiene la medición total de ponderada total de la pantalla y ya puede ir a configurar el resto entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir a la sección d y allí en la sección d vas a bajar hasta este menú que dice ajuste info como ves lo primero te dice solo imagen conjunto histograma luces altas y sombras lightbox es muy importante que tenga seleccionado seleccionado altas luces y sombras obviamente el resto como quieras pero lo normal es solo imagen conjunto histograma el lightbox nunca lo uso pero lo puede poner también pero altas luces y sombras es muy importante luego vas a live info y aquí vas a configurar entras primero te va a poner solo imagen lo tienes seleccionado lo importante tú vas a hacer un clic en la flecha derecha aquí mira mi pulgar y vas a indicar altas luces y sombras indicador nivel eso es para ver si está horizontal o vertical importante según el firmware que tiene el histograma y las luces altas no son compatibles si tú pone histograma no te va a funcionar vale entonces yo como no uso el histograma porque eso es como un histograma de pantalla completa para mí altas luces y sombras es suficiente y en el personal 2 yo tengo altas luces y sombras indicador de nivel eso ya lo tienes configurado sales allí ok luego ajustes no yo tengo 25 ok a ver luego tiene que ir eso es para configurar el live view ahora tiene que configurar el visor tuve ir al menú j el perro j el visor pero antes era el visor ok entonces vas a ajuste info le das información básica y ya lo mismo personal aquí tengo solo altas luces y sombras y en personal 2 tengo altas luces y sombras indicador nivel es desactivado lo que es el histograma vale cuando ya está hecho puedes salir luego si no te sale tiene que darle a info ve que tiene varias opciones info es imágenes sola le vuelvo a dar aquí tengo luces altas o bajas en sombras como quieras y si le vuelvo a dar tengo lo mismo y también el nivel de horizontal o vertical pero si tú no te aparece le das a info en el visor te va a pasar exactamente lo mismo entonces si por ejemplo tú dices no pero que yo quiero el histograma también de vez en cuando pues te voy a decir en pantalla por ejemplo si tú lo quieres tanto en visor como en pantalla tiene que hacer la misma operación que antes no y dar las dos cosas entonces puede ser solo en pantalla menú d info live view info y por ejemplo pues yo selecciono aquí el histograma y pongo también lo bueno instagram nada más no ok entonces ves aquí tengo en info tengo solo pantalla para ver que tengo histograma pero si tocó ahí me indica el histograma y vuelvo a tocar info y allí ya no tengo el histograma y puesto los niveles y también las luces altas y luces bajas así de sencillo es importante indicar a tu cámara cuando saltar las luces altas y las sombras tanto en histograma como en el sistema que te acabo de enseñar este tuba menú vas ajuste de histograma si trabajas en raw no hay problema tú puedes poner 255 para la luz es alta y cero para las sombras pero si tú trabajas en jp y te arriesgas a que cuando salte en naranja ya no hay forma de recuperar nada entonces no para rectificar en postproducción entonces situada en rota jp no sube de 250 incluso 245 así como te salta el aviso naranja todavía tiene un margen citó para luego en postproducción recuperar el quemado sino si está en 255 tendrá un agujero y punto entonces no te olvides configurar eso las sombras y las dejo en cero pero también si está en jp la podría subir como a 5 una cosa así para estar seguro vale bueno con esto ya tienen la cámara configurada para poder ver luces altas y sombras en tiempo real así de sencillo bueno espero que te haya sido útil esa información bueno te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón abajo de suscribir y también una campanita si tú le das cuando yo subo un vídeo nuevo te llega una notificación mi sitio web erigibo.com y cursos en vídeo erigibo.com barra cursos online cualquier pregunta me puede dejar un comentario o mandarme un email a info arroba erigibo.com mi contacto de redes sociales te he indicado en comentarios debajo del vídeo muchísimas gracias y hasta muy pronto gracias